Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Bueno, aquí ya comenzamos con el horóscopo para la semana próxima. Lunes 26 al 1 de noviembre. Dios mío, se va el año 2020. Ay, qué bueno. Bueno, espero que todos ustedes estén bien. Ustedes, Aries, saben que son los primeros. Así que, bueno, me voy contigo. Gracias por la oportunidad de poder llegar a usted, darme la oportunidad de llegar a usted. Claro, porque ustedes me siguen, están ahí pendientes a mí, me dejan tantos mensajes lindos. Bueno, bendecida. Gracias. Adiós primero y a ustedes también. Así que, bueno, comenzamos contigo, Aries. Fuego. Vamos a ver cuál es la energía principal, ¿verdad? Espero que haya... Yo trate aquí de hacer malabalares. Malabalares es el que se dice. Para poder que ustedes vean todas sus cartas aquí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, con mucho cariño. Vamos a sacar una cartita. ¿Cuáles son esas energías para ti, Aries? Para la semana próxima, 26 de octubre, al primero de noviembre. Vamos a ver. Una cartita para ti. Aquí sale la sacerdotisa. Bueno. Judith, ¿qué es la sacerdotisa? Bueno, la sacerdotisa tiene varios significados, según las cartas que se les aproximan, ¿verdad? La sacerdotisa puede ser una segunda persona, para muchos de ustedes, que haya tres personas en medio, es decir, una relación de tres. Puede ser dudas, miedos, tratando de encontrar esa respuesta muy dentro de ti, ¿verdad? Puede ser. Puede ser también alguien de tu pasado que llega, ¿verdad? Puede ser también que ya lo peor haya pasado. Pero vamos a darle la... En este caso, yo le voy a dar el significado de que vas a estar lidiando con situaciones de muchas dudas, muchos miedos, tal vez muchas inseguridades, tratando de encontrar la respuesta muy dentro de ti, tratando de pensar mucho, ¿verdad? Encontrándote contigo mismo, contigo misma. ¿Ok, Aries? Bueno, vamos entonces a buscar los arcanos mayores y menores del raro. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a sacar una cuanta cartita para ver, Aries, cómo se te va a presentar esta semana. Vamos a ver. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Bueno. Sí, ya estamos ya casi, casi llegando ya a final de año. Que bueno, que el año próximo nos venga con muchas bendiciones a todos, al mundo. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Y te vamos a sacar una cartita de Lenormand también, a todos los signos. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a relajarnos para yo poder conectar, canalizar. ¿Verdad? Vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles arcángeles, que nos den esa respuesta, ¿verdad? De cómo te irán la semana. Y después vamos a sacar más información con el Lenormand. Una o dos cartitas. Bueno, yo dije una, pero bueno. Uno nunca sabe. A veces necesitamos más información, pero es una. Es una. Vamos a ver, para ti, Aries. Vamos a cortar en tres. Y vamos a permitir que esos guías estén trabajando ahí para que las cartas queden exactamente donde deben de quedar. Gracias por tantos mensajes lindos que ustedes me dejan siempre en el canal. Diva, es lo mismo que tú dices. Diva, es la situación que yo estoy viviendo. Diva. Amén. Amén. No me voy más. Estás pasando por una situación de mucha no querer hacer nada, no querer escuchar, no querer te estás encerrando, quieres aislarte, quieres estar solo, sola, quieres arreglar situaciones contigo, con tu interior, antes de cualquier cosa, y estás negándote. A cualquier ayuda, a cualquier avance. Aquí hay, esta es la situación. Ok. Estás lidiando con esto, pero está ya calmándose. Tal vez alguien no quiere comunicación contigo. Tal vez te ha bloqueado, tal vez te ha encerrado, tal vez, o tú estás en esa posición de ya no querer aguantar más. Tú dirás, tú sabes, tú dirás, tú sabes, ustedes son mucho. Aquí hay decisiones que tomar. Ok. Hay decisiones que tomar con el dos de espada. Aquí hay decisiones que no están, situaciones que no están claras. ¿Verdad? Y se necesita, tal vez, a una, una, elegir o una decisión. ¿Verdad? Aquí te sale. Vamos a ver el consejo. Que te mantengas firme. Que te mantengas en tu trono como un rey, como una reina. ¿Verdad? Que no pierdas nunca ese brillo. ¿Verdad? A pesar de cualquier cosa, mantente segura. Te van a caer bendiciones. Están diciendo, esto es un tiempo temporario. Es un tiempo temporal. Esto va a pasar. ¿Por qué? Porque el consejo es este. Esto es lo que estamos haciendo en esta tirada. Es mirando la semana próxima, 26 a 1 de noviembre. ¿Verdad? Te está diciendo que te mantengas en tu carril. Que te mantengas firme y que te mantengas ahí. ¿Qué es lo que te está bloqueando? Que es una situación que se está tardando. ¿Verdad? Y tal vez por eso estás ya queriendo tirar la toalla. No querer hablar. Querer ya tomar una decisión. A veces ni siquiera querer ya escuchar lo que me dicen los tarot y la tarotista. Porque me dicen que sí, que vuelve, que vuelve. Pero yo te puedo decir que sí, tú vuelves. ¿Ok? Te viene una alegría al final de esta semana. Te viene una situación donde te vas a estar cuidando. Pero es algo que es muy positivo. El 4 de oro no es negativo. Es simplemente que tú vas a estar en una situación que te vas a estar cuidando. ¿Ok? Porque yo te digo que es positivo. Porque a pesar de que esta es una carta que puede hablar de terceras situaciones y personas. Es una carta sumamente positiva. Esta es la mujer. Esta es tu yo interior. Es una carta muy linda. Muy espiritual. ¿Ok? Y yo siento en mi corazón que en esta semana tú vas a terminar bien. Vas a terminar más tranquila. Y vas a encontrar esa respuesta muy dentro de ti. ¿Ok? Vamos a ver ahora. ¿Qué te dice el oráculo de Lenormand? Vamos a sacar una cartita y dice, necesitamos más. Pero esto es una información de la relación en lleno. ¿Verdad? No es solamente un poquito. No. Es todo. ¿Verdad? Es todo. Queremos saber. Vamos a poner así. Un poquito más la cara. Así. Es querer buscar más información de la relación en sí. No de una sola cosa. ¿Verdad? No de una sola cosa. Estamos. Ok. Yo creo que le di para adelante y era para atrás que tengo que darle. Ahí. Para que tenga más espacio para ver sus cartas. Bueno, pues entonces vamos a ver. Aries, una cartita más o dos. Vamos a ver. Niño. Ingenuidad. Vamos a sacar otra. Noticias. Noticias que te vienen. Aquí tienes que usar mucho mejor. No hablar mucho. Muestra tu lado claro. Tu lado ingenuo. Ok. Vamos a ver más para delantito ya. La llave. La puerta. La puerta se abre. Para nuevas oportunidades y una más el camino. Tú vas a encontrar lo que tú quieres. Tú vas a encontrar eso que tú quieres. Ok. Con esta relación. La cosa puede ser. Te vienen noticias ya. Tratar de no discutir ni nada. Y llevar las cosas en paz. Ok. Y después te sale la puerta. Que se abren puertas para nuevos caminos. Nuevos avances. El camino es avance. Ok. Para mí. Para mí es un avance. Cuando tú tienes tu camino limpio. Quiere decir que tú puedes manejar. Puedes conducir. Puedes avanzar. ¿Verdad? Así que mucha felicidad de Aries. Es una semana de movimientos lentos. Eso te está bloqueando. Porque tú quieres que ya las cosas se resuelvan. No te bloquees. Acuérdate que el tiempo de Dios es divino. Es perfecto. Ok. Espérate. Ustedes han escuchado una canción que dice. Espera un poco. Un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco. Un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Ok. Ustedes saben que yo siempre de vez en cuando le tiro mis cancioncitas. Así es que los quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjenme sus comentarios. Díganme si les gustó. Denle a la campanita para que YouTube le diga. Mira, ahí está la diva. La diva está ahí. ¿Verdad? Y que yo no me pierda. Porque si yo me pierdo. Dándole la campanita y dándole la suscripción. Ustedes siempre van a tener mis videos. Ok. Siempre vamos a estar en contacto por aquí por YouTube. Pueden también comunicarse conmigo en WhatsApp si me necesitan. Ok. Así es que los quiero mucho. Mucho, mucho. Un besito. Ok. Hasta la próxima. Y ya ustedes saben. Llevar la semana tranquila. No perder las esperanzas. Mantente en tu trono. En tu... ¿Verdad? Mantente firme. Ahí están las bendiciones para ti. Y la vas a contar todo. A final de semana te viene un avance. Así es que también quiero darle las gracias por todos los testimonios escritos. A mí me encanta que ustedes mejor me lo dejen en el canal. ¿Verdad? Porque así yo lo puedo compartir. Pero todos esos testimonios, esas experiencias de ustedes me llenan. Me llenan de mucha satisfacción. De mucha gloria. De muchas bendiciones. Así es que los quiero mucho. Suscríbete al canal. Y bueno, ya me voy. Me voy. Me voy. Ok. Así es que un besito. Y bueno, tengan un bonito día. Ok. Hasta la próxima.